Ahí mismo en Chiapas asesinaron a Julián Bautista, exalcalde de Amatenango del Valle. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, la víctima fue baleada en el crucero de Amatenango del Valle, Las Rosas. Agentes ministeriales arribaron al lugar de los hechos, pero familiares del fallecido ya habían levantado el cadáver, solicitando la no intervención de la autoridad, alegando usos y costumbres. En el ataque armado, otro hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación.